No hay pa' nadie en Villacerro, la esquina del pollo. Buena higiene, calidad y servicio en la esquina del pollo. El mejor plato del día lo tenemos nosotros. Estamos ubicados en la calle Gactón Fernando de Ligne. En la esquina Manolo Tavares Justo, en Villacerro, la esquina del pollo. Tenemos deliveries, 829-818-7495, 829-525-1518, la esquina del pollo. Comida criolla con el mejor sabor.